Gisela Valcarcel cumplió 60 años este último jueves y estas son algunas imágenes de su trayectoria y facetas de su vida desde sus inicios en el café teatro pasando por su época de vedette, conductora de televisión y hasta ahora como empresario Nació el 26 de enero de 1963 en La Victoria A los 18 tuvo a su hija Ethel y para poder mantenerla comenzó a trabajar como secretaria y como extra en los espectáculos del café teatro En esta imagen se ve a Gisela Valcarcel participando en el elenco de la obra Calígula en el café teatro esto en 1981, además esta imagen es de su etapa como vedette El 15 de diciembre de 1980 nace Ethel Pozo, la única hija de Gisela El 28 de octubre de 1987 Gisela inicia su carrera ascendente conduciendo su programa A los Gisela por la señal de Panamericana Televisión Estuvo vigente hasta el año 2000 emitiendo también por América Televisión y Global Televisión Gisela Valcarcel el año 1992 inaugura su salón de belleza Amarich y al año siguiente lanza su revista Gisela La añito se casó con Roberto Martínez el 10 de junio de 1995 La ceremonia considerada como la boda del año se transmitió por la televisión nacional generando un gran rating En el año 2003 Gisela incursiona en los reality show con el programa La Casa de Gisela por frecuencia latina Quieren ingresar a la casa y ¿saben por qué? Porque este año hemos construido una casa espectacular Ya el 21 de agosto del 2006 Gisela Valcarcel se casó con Javier Carmona pero la relación solo duró 8 meses Luego de su divorcio Javier Carmona inicia una relación con Tula Rodríguez En el año 2009 Gisela Valcarcel lanza por el canal 4 el programa El Show de los Sueños El formato le funciona muy bien por eso luego sigue con el Grand Show Con sus programas, concursos de canto y baile se mantiene vigente en América Televisión El 2018 Gisela recibió una estrella con su nombre al inaugurar el Paseo de la Fama de los Estudios de América Televisión en Pachacamac A la actualidad lleva más de 30 años en la televisión y es considerada una de las últimas divas de la TV peruana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!